Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me llamo Lobo y me lavo mucho. Vengo recién duchado prácticamente. Déjate un me gusta, suscríbete, coméntame si te lavas mucho. ¡Dentro vídeo! Venga, arriba. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Tendrás que caminar, guapo. Te veo, francotirador. Tendrás que caminar. Cuidado. ¿Qué? ¿Qué vio? Aquí hay un muerto. ¿Qué? 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 Llegó a pedirlo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Lanzo esto por aquí. Más fácil. Lanzo esto por aquí. Esto por aquí. Sí. Tú puedes reemplazarlas fácilmente. No lo olvides. ¿Por qué nadie manda un puño? ¿Qué es esto? ¿Los noventa? ¡Sí! No, no, no. Estoy un poco más cerca de ganar la confianza del viejo. No, no quería utilizar esto. Bueno, ya que estoy aquí... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale. No, no. No, no. 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 más daño, acaso. A ver, esto... A ver, sí que es cierto que hace... ¡Ay! ¡Coño! ¡Ah! ¡Caya! Debo tener cuidado ¡Mierda! ¡Es veneno! ¡Vamos a elegir el mejor sitio! ¡Ya está! ¡Carlo! ¡Ya está! Bien, veamos si Napoleón, el pequeño, capta el maldito mensaje. Tengo más trabajo para ti. Regresa al campamento. Intenta no perder el tatuista. Quedó como nuevo. ¿Me dejas? Gracias. ¡Vamos! Desde luego creo que no es lo que tenía que hacer. Pero... Lo he visto muy fácil. Es que aunque no me lo pida... Deme. Oí ciertos rumores extraños sobre el mural la triada. Tal vez valga la pena revisarlo. Te lo agradezco. ¡Vamos! ¡Vamos! Pensando que un tiro a la cabeza es muerte... Prefiero mil veces más tener esto. Porque apuntas a la cabeza, disparas, lo matas. ¡Gracias, guerrillero! ¡De nada! ¡Con calma! ¡Qué mal gira este coche! Vale, ahí no he girado yo directamente. ¡No! ¡No! MEA ¡Gracias! ¡E実era! No, aquí no es, es ahí enfrente. No, aquí no es. No, aquí no es. No, aquí no es. No, aquí no es. Vale. Vale, roba un camión de parias. En cuanto encuentro uno por el camino, lo robo y ya está. ¿Listo para partir? ¿Caballo? ¡Vamos! Sé bueno, caballo. Turista, Philly te enviará una fotografía del tipo de camión que necesitamos. ¿No la puedes enviar tú? Él lo haría si este teléfono de mierda hiciera lo que es. En candela a este tipo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 No saben tan mal. Gracias.